Yo voy a leer un par de poemas, el primero es de Herman Brock, se titula Lo que nunca fue. Lo que nunca fue susurra cada noche cuando el animal humano, soplado, lanzado con ojos que saben sin mirar, descansa en el abrevadero del sueño, la vez amplio y fiera, informe e ingravio, inclinado sobre la orilla del inmenso e insondable pantano, sumerge las patas en lo húmedo, que seco y fresco como el aire, pero sin serlo, corre por los dedos que se agitan. Te atreves a mirar hacia abajo sobre el borde de tu ser, en el pozo de millones de años, te atreves a reconocer, en el fondo indistinto, el anillo de las tinieblas, el cuerpo en las serpientes, concha de la noche que suena ante las tinieblas, se hunde a una metáfora tras otra y queda lo sobriamente irreal, inflamado a modo de invierno, en secreto. Así, también tú estarás tendido al borde de la muerte, antes de que te arrojes al pozo de tu alma, y toda la sabiduría que evitas, habrás de cargarla sobre ti, pues árboles y animales, reunidos en la orilla de tu fuente, de nuevo te hablarán. Y el otro es un poema de José Ángel Valente, que es el primer poema que aparece en el libro a modo de esperanza y se titula Serán ceniza. Cruza un desierto y su secreta desolación sin nombre, el corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada, hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo, aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo, toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo, lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo, ceniza, aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza.